Chicos, hoy me encuentro con un cantante de rock reconocido internacionalmente, ¿a qué no saben? Él es Pocho Prieto, chicos, exactamente. El que conforma también la agrupación, el vocalista, el que precisamente canta la canción de ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cosa de locos! Ella sufre de desmayos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá contigo y poder comunicarme con todos tus aviones. Ay, de verdad, es súper emocionante, de verdad, te quiero decir que soy súper fan de ustedes. Fan número uno, se los puedo decir, y estoy súper emocionada de tener esta entrevista hoy contigo. Gracias, de igual manera, de igual manera. Bueno, decimos preámbulos, comencemos, ¿te parece? Claro que sí, dime. Mire, primero me gustaría saber cómo fue que se conformó esta agrupación, ¿no? Bueno, nosotros tres, que son los hermanos Chachi y Cucho Valarza y yo, nos conocimos en el barrio Polo Libre, en Lima, y siempre queríamos hacer música, ¿no? Así que para nosotros fue algo muy natural empezar a tocar guitarra juntos. Y luego ya, por cuestiones del destino del año 84, grabamos nuestro primer disco. En el 85 sacamos Televidente y eso ya fue lo que originó que empezáramos a viajar por muchos países y por todo el país. Y lo venimos haciendo tantos años y estamos felices de eso. Claro, y que lleguen a ser reconocidos internacionalmente. Sí, también estamos ahí. Gracias a Dios estamos recorriendo muchos países. Hemos estado en Chile, en Argentina, en Bolivia, en México, en muchos estados de Estados Unidos, en España, en Japón, en Italia. Y seguimos trabajando, gracias a Dios, en nuestro querido país también. ¿Nos puedes contar cuál es la canción más pedida por su público, que cuando llegan al escenario la gente está que les pide y les pide esa canción? Son varias, ¿no? Desde lo peor de todo, la universidad, qué sé yo. Todo estaba bien, también la balada que les gusta mucho a la gente. Así que gracias a Dios son muchas canciones las que nos piden y las que constantemente... Contéstame también. Contéstame también. Obviamente también la vamos a hacer el día de hoy, de todas maneras. Obvio, de todas maneras tiene que estar esa canción sí o sí. La gente va a estar saltando en todo el escenario, ¿no? Se podría decir, ustedes van a estar brillando. Bueno, por las luces, ¿no? Que van a estar ahí. Realmente nosotros estamos felices, para nosotros es un trabajo, ¿no? Solamente que tenemos la oportunidad de poder subir un escenario y tocar y cantar, lo cual a nosotros nos hace muy felices, ¿no? Y cuénteme, ¿algún proyecto para este 2024? Sí, este año, nosotros que viene, este año que viene, vamos a celebrar los 40 años de la banda. Vamos a hacer un concierto muy importante en Lima, probablemente en el Teatro Nacional. Y vamos a hacer una serie de presentaciones en diferentes partes del país. También vamos a editar unos discos en versión de 33 Revoluciones, que son un setbox especial que pensamos hacerlo por la celebración de los 40 años. Perfecto, miren chicos, ya se vienen nuevos proyectos, así que también estén atentos dentro de sus redes sociales. ¿Nos puede decir, por favor? Todas las redes sociales son Río Oficial, ¿no? En cualquiera de las plataformas busquen Río Oficial, ahí nos van a encontrar. Ahí van a encontrar también todas las informaciones que tenemos de los conciertos y todo lo que estamos haciendo. Y chicos, hoy me encuentro junto con Chachi Galarza. Muy contento de estar por acá, gracias por la invitación. Y bueno, para contarles lo que quieras saber del grupo, te contaré. Te contaré, te contaré. Te contaré, te contaré. Corrección. Corrección. Bien, comencemos. ¿Me podría decir por qué le pusieron el nombre Río? ¿Por qué esta decisión? Claro, es bacán la pregunta porque nosotros antes de empezar con nuestras canciones más conocidas, teníamos un nombre en inglés que era Royal Institution Orchestra. Entonces, bueno, ya después cuando hicimos las canciones en español y tuvimos que grabar nuestro disco, dijeron, bueno, que tiene que ser un nombre en español, pues la verdad que no se nos ocurría ninguno. Y solamente agarramos la R, la I, la O, la juntamos y nos quedamos así, con Río. Grupo Río, yo pensaba que era por algo del mar. No, 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 ni de reír, ni del fenómeno fluvial tampoco. El origen es las iniciales de Royal Institution Orchestra. Bueno, y para cambiar un poquito del tema, ¿cómo es que lo ha recibido nuestra ciudad de Chiclayo? Bien, bien, este, con ese calorcito de siempre, ese bichito, este... La gente amable. La gente amable, las tortitas de choclo. Todos hemos aprovechado bien, aquí había piscina, tamalitos y todo muy rico, la verdad. Además, mi mamá es chiclayana, así que yo ya todas mis vacaciones desde niño las pasaba por acá con mi hermano. Así que estoy muy contento de estar por acá en Chiclayo. ¿Alguna anécdota que haya ocurrido dentro de todo el transcurso de su carrera artística? Bueno, sí, anécdotas hay un montón, pero lo gracioso es que siempre desde el comienzo nos preguntaron por qué nos llamábamos Pocho, Cucho, Chachi. Y bueno, ya de repente Pocho te ha contado, en realidad son apodos que ya vienen desde casa. Mi hermano Cucho y yo, mi papá no sé cómo es que nos decía así desde chiquitos, y a Pocho también le decían así porque su hermana mayor era Pocha y a él cuando nace lucieron Pochito. Cuando conocimos ya cada uno tenía ese apodo, ¿no? Algunas personas pensaron que lo habíamos puesto para el grupo, pero no. No, este, es algo ya que viene del hogar. Sí, claro, porque, ¿sabes? Yo veía una extrema coincidencia dentro de sus nombres, ¿no? Pocho. Cucho y Chachi, además teníamos un amigo que tocaba batería que era chiqui, en el barrio Pueblo Libre, así que todos éramos los chicos con che. Así nos decían en el barrio. Muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos más tarde en Adventura. Adventura, claro que sí, no se lo pierdan. Mi gente, por acá les habla Poli. El día de hoy me encuentro como conductor invitado de nuestros amigos de Conexión Juvenil. Y nada más y nada menos que en Aventura para rocanrolear esta noche con nuestros amigos de Río y Todo Chiclayo. A pocas horas de que comience el concierto vamos a ver la reacción de la gente. Chicos, cuéntenme, ¿cómo se sienten esta noche? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Muy bien, cuéntame, ¿qué te agrada más de Río, de la banda? ¿Qué canción te gusta? Todo, todo, todo. Víjate en la universidad, esto, ¿sabes? Víjate yo, por eso. Sí, creo que todas estas noches esperamos a ver la canción. ¿Ya? Ya saben, mi gente, de Conexión Juvenil no se pueden despegar porque Río pronto estará con nosotros. Verás y escucharás, tu cuerpo se ilumina sin cesar, tu mente explotará, se ríe, llore y me desimpegará. La gente está empiladísima porque pronto Río se presenta esta noche. ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¡De maravilla! A ver, chicos, cuéntenme, ¿desde cuándo están escuchando la banda Río? ¡Ah, años! ¡Se dio 90! Río ha sido una de las bandas de nuestra generación, de los 80, y realmente hemos disfrutado toda su música. ¿Son familia? ¡Sí! ¡Oh, familia! Es increíble cómo la música une a las familias. Y es... Y es nada de las edades. No, y es increíble cómo Río ha unido generaciones. Así que esta noche, rocanroleamos y la pasamos. ¡Sí! 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 ¿Cómo están disfrutando esta noche la apertura del concierto de Río? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta noche de rock and roll? Pasándole de la puta madre, pasándole de la puta madre. Ah. Cuéntenme, este, ¿con ansias esperan a Río? Esperándolo, y veo que están armando. Estamos con ansias. De la puta madre estamos súper emocionados porque es una banda excelente, con música muy excelente. Y, puta, espero que sigan los éxitos en todo este concierto. Chévere. ¿Desde cuándo son fanáticos de Río? Desde que estoy en la universidad. ¿Cuál es su canción favorita? Estar en la universidad. A ver, me canta. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de moros. Y bajando del escenario nos encontramos a una estrella del rock. Chato, ¿cómo te sientes al abrir el concierto de uno de los artistas internacionales peruanos de rock mejor caracterizado en toda Latinoamérica? Mira, yo muy emocionado con toda la gente porque eso es lo que yo quise lograr siempre de chiquillos. De que la gente nos aplaude, de que la gente nos reconozca como unos grandes músicos. Con todo, con todo, con todo, con toda la emoción. Por eso me subí hasta arriba y todo. Que te he visto empiladísimo en tarima. Que te has quitado la camisa. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal el público chiclayano? Yo pienso que la emoción y la garabía y la adrenalina del público es la que me contagia. Y se pueden hacer muchas cosas más. Y gracias a todo el público chiclayano. Gracias a ustedes también por estar aquí. Irmán este gran evento. Y aquí venga Río y disfrutemos del rock. Con todo mi respeto, hermano, eres una estrella. Muchas gracias. Gracias. Mucho mil no hay mil. Gracias. Gracias. Karol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar. Karol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Pueden comprar lo que pueden soñar. Deben amar. Como pudieron ver, mi gente de Chiclayo, el concierto de Río ha sido un total éxito. Agradecido a la gente de Conexión Juvenil por darme esta oportunidad de estar aquí con ellos. Y ya saben, en la próxima no se pueden perder a Conexión Juvenil por acá. No se pueden perder a Conexión Juvenil por acá.